Tengo muchos cuadros que le mostré al jefe de gobierno sobre el porqué de las medidas que tomamos. La que más utilicé y la que más le pedí que repare es en esa curva que muestra el modo exponencial en que crecieron los casos de chicos de entre 9 y 19 años, porque eso da una pauta de lo que está pasando. Vamos a seguir adelante con el decreto que hemos puesto en marcha. Hemos hablado de coordinar el trabajo conjunto de las fuerzas federales con las fuerzas policiales del gobierno de la ciudad. Vamos a hacer un seguimiento conjunto de cómo las camas se van liberando y se va aflojando la tensión sanitaria que hoy tiene el sistema hospitalario en la ciudad. Y del mismo modo que lo hago con Axel, vamos a recuperar el diálogo para estar muy encima en el día a día de lo que nos está pasando. ¿De acuerdo? Mucha tranquilidad, mucha certeza de que estamos haciendo lo que corresponde, absoluta convicción de que no son medidas ni antojadizas ni improvisadas y que tienen que ver con el rigor de las estadísticas, de mostrar los cuadros de lo que está pasando. Simplemente, simplemente. Todos queremos recuperar los tiempos en que no nos teníamos que tapar la mitad de nuestra cara. Pero lamentablemente no es este el tiempo para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, les doy las gracias por su tiempo. ¿Quieren ustedes hacer alguna pregunta? Ah, está preparado. Gracias. Buen día. ¿Cómo le va, presidente? Buen día, Alejandro Gómez, de Perfil y Rayo del Plata. Por un lado, preguntarle si a partir de lo que habló con Horacio Rodríguez Larreta hay una certeza que las clases vuelvan el 3 de mayo. Y por el otro lado, la relación con Larreta se siente decepcionado por lo que pasó en los últimos días. Hoy a Máximo Kirchner dijo que el problema era que Larreta terminó siendo conducido por Macri. ¿Coincide con esto? Yo no quiero... Quiero serle franco. Tuvimos una muy buena charla y una charla muy franca. Donde también le hice... Le transmití mi decepción de sentir que estaba negociando en una mesa con él y en otra mesa estaban firmando algo totalmente distinto. Pero la verdad es que quiero mirar para adelante. Tratemos de que eso no vuelva a ocurrir. Y trabajemos para que no vuelva a ocurrir. Yo siempre digo lo mismo. Todo lo que hicimos política soñamos con gobernar nuestros pueblos. Siempre. Me hubiera gustado gobernar un pueblo que no esté afectado por una pandemia. Pero es lo que me tocó. Y en ese contexto tenemos que trabajar unidos. Yo creo que ayer Axel explicó mejor que yo la decepción que él sintió y que yo también sentí. Y no hace falta que yo la renueve. Y lo que sí quisiera es tener una oposición donde pueda hablar con el que gobierna de la oposición y quedarme tranquilo que esa es la oposición que se tome y que se respeta. Tratemos de avanzar. Gracias. 3 de mayo. Bueno, nosotros... Se lo expliqué al jefe de gobierno, mi compromiso de que... Nosotros hicimos 15 días de shock de parar en la medida de lo posible la circulación y esto que yo llamo el relajamiento social. Lo que incluye también el dictado de clases presenciales. Confío que llegara el día 30 y que hayamos ganado el tiempo necesario para parar los contagios, para vaciar las camas y para volver a poner el sistema hospitalario en funcionamiento en los términos que nosotros creemos que deben ser. Porque hoy en día hay una derivación permanente a sanatorios y hospitales de la provincia de Buenos Aires porque el sistema en la ciudad está colapsado en la utilización de camas. Gracias.